Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al aula de Arts Música. Hoy comenzamos una serie de tutoriales basados en el método de Beyer. Beyer fue un pianista y compositor alemán del siglo XIX que creó uno de los métodos para la enseñanza del piano más utilizados en la actualidad. Así que bueno, hemos hecho una recopilación para empezar a tocar el piano desde el piano básico y haremos una serie de tutoriales durante las próximas semanas para que te vayas introduciendo en el estudio de este instrumento musical tan interesante. Así que bueno, vamos allí con la primera lección de piano, el Beyer I. Adelante. Perfecto, pues vamos a empezar a estudiar este primer ejercicio. Muy fácil, tenemos dos claves de sol por una circunstancia de aprendizaje progresivo. De tal manera que leeremos con la mano derecha la clave de sol, que es lo que está aquí arriba, el pentagrama de arriba, que es todo esto de aquí. De aquí saltaríamos aquí abajo, donde dice 9, que es el compás 9. Llegaremos todo esto hasta llegar al final. Eso es lo que le hará la mano derecha. La mano izquierda, lo habitual es que esté en clave de fa. No siempre es así, pero lo habitual es que esté en clave de fa. Pero en este caso, como estamos empezando con estos tutoriales de empezar desde el nivel básico, pues haremos con la mano izquierda, ¿de acuerdo? Mano izquierda, con clave de sol. Pero no siempre será así. A medida que vayamos desarrollando, lo haremos con clave de fa. Y la clave de sol para la mano izquierda, la leeremos todo esto de aquí, todo esto, todo esto. De aquí saltaremos al compás 9, pero en el pentagrama inferior. De manera que iremos así, 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 hasta llegar aquí al final. ¿Vale? Muy sencillo, muy fácil. Ya veréis que no es nada complicado. Más que nada porque es la misma nota todo el tiempo en la mano izquierda. Hacemos sol. ¿Vale? Entonces no hay ningún problema. Bien, pues hay un tutorial en el que explico las notas en el piano y que hay diferentes tipos de teclados. Hay unos que tienen más teclas, otros menos. Adáptalo a tu teclado en todo caso. Te dejo en las notas del tutorial, en el enlace a esa clase en la que explico todo ello. Pero lo que tienes que ubicar en tu piano, dependiendo del número de teclas que tengas, es cuál es el do central. En este caso, este piano que es de 88 teclas, es decir, es un teclado completo. ¿Vale? Este sería el do central, ¿vale? Si ves desde aquí abajo, este sería el primer do, segundo do, tercer do, cuarto do de aquí, ¿vale? Y bueno, por acá arriba hay otros tantos dos también, ¿no? Pero este es el do central. Pues a partir de ahí tenemos que ubicar la mano derecha, ¿eh? Que nos pide que esté aquí justamente en este do que os señalo con el puntero rojo, ¿eh? Que es el tercer espacio del pentagrama en clave de sol, que en este caso correspondería una octava por encima del do central, ¿eh? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que sería este do de aquí. Pues allí colocaríamos el dedo uno, tal cual lo dice la partitura, ¿vale? Esa es la posición de la mano derecha. La mano izquierda, en cambio, si veis, es la nota sol en segunda línea del pentagrama en clave de sol, lo que significa que será el sol que está encima del do central. Do, re, mi, fa, sol, 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 pues allí el dedo tres, ¿vale? Y todo el tiempo es la misma nota, ya veréis que no es nada difícil. Sol, 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 sol. Entonces no hay ninguna dificultad. Quizá la dificultad que haya en este caso, algo la mano derecha, pero no mucho, es en todo caso juntar las dos manos, ¿vale? Muy bien, pues vamos con la mano derecha. Primero leeremos toda la mano derecha y en el primer compás tenemos el do con dedo uno, como dijimos, ¿eh? Do central, una octava por encima. Aquí tenemos el do, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Entonces ese do dura tres tiempos porque es una blanca con punto. También te dejo un tutorial en el que hablamos, o varios, en los que hablamos de todas estas cosas del lenguaje musical, solfeo, tiría musical, para que te ubiques muy rápido y puedas entender todo esto que decimos, ¿vale? Entonces do, blanca con punto. Después segundo compás, saltamos al mi con dedo tres, este es el dedo tres, mi, bajamos al re con dedo dos, que este sería nuestro dedo dos, y al do con dedo uno. Y después de ahí saltamos al re, pasamos al re con dedo dos, que en este caso será una blanca con punto, es decir, que durará tres tiempos. En este caso sería un, dos, tres, ¿vale? Después de ahí pasamos al dedo cinco, que toca sol, ¿eh? Si estamos en re, pues subes hasta sol aquí, con dedo cinco. Y después, siguiente compás, bajamos a do con dedo uno, ¿de acuerdo? Siguiente compás, tenemos un mi con dedo tres, un re con dedo dos, que ya no te lo pongo, ¿eh? Este re de aquí ya no te lo pongo porque ya te lo he puesto aquí, es lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso comenzamos a quitar números. Después llegamos al do, que sería esta nota de aquí, ¿vale? Con dedo uno. De ahí vamos al re con dedo dos, blanca con punto. Y aquí, ¿con qué lo tocaremos? ¿Con qué? Pues con el mismo dedo, que es la misma tecla. Será un re con dedo dos. Y ahí pasamos al mi con dedo tres y al re con dedo dos. No pongo los números, pues para que te vayas acostumbrando a deducirlo, porque ya los hemos establecido antes, ¿de acuerdo? Después pasamos al compás nueve con dedo uno en do, ¿de acuerdo? Después pasamos a mi, un recorrelatorio, el dedo tres, que está puesto ahí. Luego bajamos al re, bajamos al do y pasamos al re, blanca con punto. Saltamos al sol, blanca con punto, algo que ya habíamos visto antes. Y después pasamos al do con dedo uno. Y de ahí de nuevo vamos al mi con dedo tres, re con dedo dos y do con dedo uno. Y ojo, porque en este compás hay un cambio de, digamos, de rítmica, porque tenemos un re blanca y después un sol negra, lo que significa que el re blanca va a durar dos tiempos y el sol una negra. Perdón, y el sol una negra. No, el sol un tiempo. Ya estoy compilando las cosas. Entonces el re será dos tiempos. Un, dos, sol, ¿vale? Re, sol, ¿de acuerdo? O sea, que lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando lo hagamos con la mano izquierda. Y para acabar un do, un dedo uno. Así de fácil. No es nada difícil, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo a tempo todo esto. Ponemos nuestro metrónomo a 60 pulsos por minuto. Y lo puedes hacer conmigo, ¿de acuerdo? Vamos allí. Cuento tres y comenzamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mi, re, do. Un, dos, tres. Y sol, dos, tres. Un, dos, tres. Mi, re, do, re. Re, mi, re. Un, dos, tres. Mi, re, do. Y un, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Mi, re, do. Un, dos, sol. Gol. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Silencio. ¿No? ¿Te has dado cuenta, no? De esto que hemos hecho aquí? Pues repásalo muchas veces porque puede presentar una pequeñísima complicación de tipo rítmico. Pero nada, nada, nada que tenga que preocupar, ¿eh? Muy bien. La mano izquierda, pues es muy, muy fácil, ¿eh? La mano izquierda tenemos todo el tiempo dos figuras rítmicas en la misma nota. Primero tres negras en un compás, lo que sería un, dos, tres, ¿vale? Y la otra figura rítmica es esta de aquí, que es blanca con punto, que se queda pegada a la tecla durante tres tiempos. Un, dos, tres. Y cuando acaban los tres tiempos, pues sacamos la tecla. Pero es importante dejarla pegada, ¿vale? Un, dos, tres. Y lo que sigue aquí sería un, dos, tres. 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 Y abajo. Un, dos, tres. 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 Silencio. Muy fácil, muy fácil. Realmente adquiere sentido cuando lo hacemos con las dos manos. Vamos ahí, vamos a juntar las manos. Para empezar, haremos compás a compás, si hace falta. Vamos a hacer el compás uno, como ejemplo. Si te fijas, se van alternando. A veces, arriba tenemos blanca con punto, y por lo tanto, abajo tenemos tres negras. O al revés, como en el segundo compás, arriba tenemos las tres negras, y abajo tendríamos la blanca con punto. Es decir, se van alternando. Y esto es interesante, porque es fácil de tocar al principio, que estamos ahora empezando con el piano. Pues, ¿cómo lo haríamos? Muy, muy fácil. Haríamos, entonces, primer compás, dedo uno, mientras abajo hago tres negras. ¿Vale? Yo salto así con la mano para que sea visual para ti, ¿no? En el vídeo. Pero, en realidad, tenemos que hacerlo aquí todo. ¿Vale? El movimiento del dedo es mucho más natural, todo cercano a la tecla, ¿no? Pero yo lo hago exagerado para que lo veas, ¿vale? Muy bien. Entonces, sería un, dos, tres, segundo compás. Ese segundo compás, haces el sol blanca con punto bajo, y arriba mi, re, do. Luego, tercer compás. Ese segundo compás, tendríamos el sol con tres negras abajo. Siguiente compás sería el do. Muy fácil. Después, siguiente compás seríamos blanca con punto abajo, y arriba tres negras. Mi, re, do. Siguiente compás. Blanca con punto arriba, y abajo tres negras. Luego, se alterna, y abajo tenemos, y arriba tenemos las tres negras, y abajo la blanca con punto. ¿Vale? Muy fácil. Después, abajo compás nueve, blanca con punto arriba. Después, se alterna, siguiente compás. Y luego, siguiente. Siguiente sería un sol con tres negras abajo. Después, siguiente compás, un do. Siguiente compás, un mi, re, do. Y hasta ahí todo perfecto, pero aquí, en este compás hay que tener cuidado, porque es... Es decir, fijaros bien. El re será contra estas dos negras de aquí abajo. Esta y esta. Y en la tercera negra, entran juntas, con la de arriba. Esta, junto con esta. ¿Vale? Lo hacemos así. Un, dos, tres. De nuevo. Un, dos, tres. Repásalo varias veces, y después, al final. Y terminamos. Muy fácil. Do. Y sueltas. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a hacerlo entonces desde el principio, con las dos manos, y terminamos esto. Para hacer lo que sigue, tienes que haberlo tenido muy bien montado, con las manos separadas, después manos juntas, y ya nos atrevemos a hacerlo a tempo, a 60 pulsos por minuto. ¿Vale? Pues vamos ahí. Un, dos, tres. Perfecto, pues ya lo tenemos, una pieza más. Genial. Bueno, ya está. Hemos llegado al final de este primer tutorial de Beyer 1. Espero que te haya servido para poder introducirte en el estudio del piano, y vendrán más cosas más adelante, así que suscríbete a nuestro canal o a nuestra página web, artsmusica.net, en el que, pues bueno, vas a ir recibiendo todas las novedades semana a semana de todos los tutoriales gratuitos de acceso libre para que puedas empezar a estudiar música, solfeo, tría musical, armonía, piano, todo lo que necesitas para introducirte en este maravilloso mundo. Así que bueno, te invitamos entonces a que nos sigas tanto en YouTube como también en nuestro blog, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.